Multarán al local de fiestas donde Natanael Cano hizo el NataFest 2024, así como lo escucharon, y se preguntarán, ¿cómo por qué? Después de que Natanael Cano festejara su cumpleaños número 23 en un local de eventos en Hermosillo, Sonora, México, el ayuntamiento a través de la Dirección de Inspección y Vigilancia multará al establecimiento llamado Eventos 75 con 1.500 UMAS, lo que equivale a 162.855 pesos mexicanos y todo por exceder el horario permitido que es hasta las 2 de la madrugada y el 1 de abril el propietario del local de eventos será notificado y deberá cumplir con la infracción según la Dirección de Inspección y Vigilancia de Hermosillo. Natanael Cano ha estado en el ojo del huracán en las últimas horas por la filtración de unos videos donde soborna a unos policías para que lo dejen quemar llanta en las calles de la capital de Sonora, y después en otro video les arroja dinero a otros agentes porque lo querían multar cuando a sus compañeros pues ya les había dado dinero, imágenes que han mostrado indignación pero porque los polis levantan los billetes del suelo como si fueran unos hambreados, al menos así los han catalogado en redes sociales. Tras el comunicado de la Fiscalía de Sonora sobre la investigación por el delito de cohecho, el cantante sonorense ya pidió disculpas en un video y asegura que pagó una multa. Bueno, hasta pide hablar con el comisario de Hermosillo, Manuel Emilio Hoyos, que para disculparse personalmente por sus actos. Ahora sí, que hasta el dueño del local de eventos del NataFest tendrá que pagar las consecuencias, pero no por los videos, sino por permitir que el fiestón terminara pasadas las 2 de la mañana. ¡Ay, qué escándalo! Ya ni aguantan nada. Soy Marisol Camacho con todo el chismecito del espectáculo y no se te olvide darle click a la campanita para recibir más chismecitos.